Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Las empresas de seguridad privada están reguladas por lo dispuesto en el título decimosegundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero principalmente por la Ley Federal de Seguridad Privada. Para regularla adecuadamente, debe haber un cambio de paradigma donde se refleje la realidad con parámetros modernos que respondan a las necesidades actuales. Actualmente, existen desequilibrios no sólo entre las entidades federativas, sino también entre las empresas y la federación. La normatividad actual ha generado conflictos, ya que en cada entidad federativa aplica regulaciones diferentes. Además de propiciar ausencia de criterios que homologuen los requisitos de autorización, los procedimientos de verificación y sanción, así como la información que deben contener los registros estatales de seguridad privada. Sumado a lo anterior, al contar con una multiplicidad de procedimientos de autorización de registro personal, así como del equipo que se utiliza en la prestación de los servicios de seguridad privada. Se tiene un desconocimiento total del número real de elementos de seguridad privada en todo el país. A mayor abundamiento, es de señalar que la Ley Federal de Seguridad Privada hace referencia a las disposiciones de la Ley General que establecen las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo texto ha sido abrogado, lo cual ha traído como consecuencia incertidumbre jurídica, discrecionalidad, corrupción y abusos de autoridad. Ante esta situación, el Congreso debe expedir una nueva legislación que armonice las funciones de la seguridad privada con los fines y atribuciones de las prestaciones del servicio público como función del Estado. El propósito es conjuntar ambos esfuerzos para mejorar la seguridad en nuestro país en beneficio del pueblo de México, por lo que el voto del Grupo Parlamentario de Morena es a favor del dictamen. Gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Mora García.